lo vamos a hacer hoy esto no es un curso de decir no tranquilos de cero a ninja en una hora no esto es un curso de primeros pasos es ok platter es una tecnología que se utiliza muchísimo es una de las tecnologías multiplataforma para desarrollo ios y android que más han crecido en los últimos años incluso a nivel de uso en estadística se hablaba que hasta había superado a riad native que era como la gran opción multiplataforma que teníamos hasta ahora pues bueno vamos a ver qué se puede hacer con flutter flutter para daros contexto lo comentábamos apareció de la mano de google es un proyecto de código abierto podemos crear aplicaciones ios android web y de escritorio con la misma base de código bueno pros contras pues como todo ya sabéis que las aplicaciones nativas tienen unos pros y unos contras las aplicaciones multiplataforma tienen unos pros y unos contras en muchos casos que suelen ser más baratas porque utilizamos una única base de código pero que en realidad a nivel de rendimiento y a nivel de integración con el hardware y con los sdks nativos pues no suelen ser tan buenas pero quien sabe según para las necesidades que tengamos pues igual nos puede servir y eso es un poco también lo que queremos ver hoy página web principal de flutter flutter.dev esta es la web principal básicamente lo único que hacéis es entrar aquí y aquí se va a explicar un poco cómo empezar a aprender cómo instalarlo y esto es un algo de lo que haremos hoy dar esos primeros pasos para ok yo quiero empezar a estudiar flutter qué tengo que hacer y yo ahora levanto la mano por favor no penséis que yo ahora aquí vengo en calidad de profesor de flutter profesor experto yo no tengo tampoco ni idea he visto alguna cosilla hace años pero simplemente a modo curiosidad yo no tengo ninguna aplicación profesional creada en flutter yo nunca he trabajado en un proyecto de flutter no tengo ni idea pero creo que eso también está bastante bien porque así realmente yo también voy a dar los primeros pasos con vosotros tengo un poquito de contexto no es que parta desde cero pero sí que os puedo jurar que no tengo ninguna aplicación profesional creada en frate en flutter y llevo años sin escribir una línea así que tampoco penséis que no sé que os estoy aquí haciendo el lío no vamos a aprender juntos vamos a dar estos primeros pasos que quien sabe igual ha cambiado la página desde la última vez que yo le he echado un ojo que sabéis que hace dos años o tres ya casi hizo un tutorial en youtube también para presentaros esta opción ok con que programamos flutter porque a veces siempre existe ese punto de flutter flutter o codling y yo digo no no vamos a ver no nos confundamos codling es el lenguaje de programación que utilizamos en android nativo puro como yo le suelo llamar y en flutter en realidad lo que tenemos es dart un lenguaje que también es propiedad de google queréis aprender dart bueno hay que empezar a aprender de bueno si queréis por supuesto meteros a fondo con flutter lo primero es conocer por lo menos los fundamentos del lenguaje pero si pongo dart y mouredev pues mira hay un vídeo por aquí muy bonito que yo hice pues nada hace un año supongo que aproximadamente en el que una hora os hablo de los fundamentos del lenguaje mouredev.link barra lenguajes esto os va a llevar a un repositorio donde está una iniciativa que creamos el año pasado que se llama un día un lenguaje y es que básicamente os hice tutoriales para dar los primeros pasos en 11 lenguajes de programación diferentes aquí veis python swift java colin javascript etcétera etcétera y uno de ellos pues era dart ok así que simplemente le voy a echar un ojo rapidísimo voy a venir por aquí le voy a dar al botón de código para ver la sintaxis rápidamente que tenía dart vale para hacerme una idea como esto es un primeros pasos y es venga tenemos que tirar para adelante voy a ver rápidamente vale esto debe ser una función tenemos aquí un print la creación de variables cadenas de texto vale lo podemos hacer con bar e infiere la cadena de texto o le podemos tipar el dato por aquí con in por aquí ok vale tenemos davel ya sabéis yo de dart ni idea no tenemos también constantes vale propiedad constante nueva propiedad final ok vale vale para ser en tiempo en tiempo de ejecución en tiempo de compilación vale control de flujo unos ifs con paréntesis tenemos punticoma que mal esto las funciones listas con corchetes sets con llaves mapas clave valor unos bucles for while unas clases por aquí en un funciones clases ok bueno más o menos esto me lo voy a dejar aquí abierto por si en algún momento hay que programar algo de lógica y yo no sé ni por dónde empezar pero bueno que sepáis que tenéis este pequeñito recurso muy pequeñito recurso por si queráis dar esos primeros pasos vale vámonos con flutter vamos a ver qué necesitamos para comenzar a trabajar con flutter bueno aquí nos va a empezar a hablar de las capacidades que tiene multiprataforma rápido productivo flexible nos dice por aquí bueno todas las plataformas que tenemos cómo podemos transformar nuestro flujo de trabajo que hay muchas empresas que entiendo que ya lo están usando aquí nos dice algunas y aquí noticias bueno seguramente flutter.dev es la mejor página para comenzar a aprender porque es la página web oficial y es donde vais a tener un poquito todo también tenéis por el lenguaje dart.dev en dart.dev tenéis la web oficial también del lenguaje por si queréis dar los primeros pasos como nos vamos a centrar rápidamente en los primeros pasos y un poco en la lógica de pintado gráfico y tal pues bueno seguramente no vamos a tener que programar mucho vale así que vamos a seguir un tutorial así que bueno yo creo que no va a haber no va a haber mucho problema por este lado vale documentación vamos vamos a tirar ya para adelante porque creo que lo primero que tenemos que pensar es vale y ahora quiero instalar flutter bueno buenas noticias podéis instalar flutter en windows en mac en linux y en chrome os no hay ningún problema este vídeo no se trata de que yo ahora diga que alguien levante la mano y que diga bray si en linux tenemos una documentación una documentación oficial preciosa y que lo único que tenéis que hacer es leer es decir por favor nunca delegéis todo vuestro aprendizaje en que alguien os lo diga y si alguien no os lo cuenta que ya tiréis la toalla y os larguéis yo me voy a hacer el tutorial de mac os porque tengo mac os por favor que nadie se eche las manos a la cabeza ahora diciendo bray si estás mirando mac y es windows pues cómo va a ser windows pues exactamente igual cambiarán dos cosas así que por favor que nadie considere un drama que no encaje 100% con las necesidades ok así que bueno simplemente tenemos que leer y ya está vale voy a venir por aquí en mac os y me dice que bueno y qué tipo de aplicación te gustaría crear ok así que lo mejor yo creo que flutter es una tecnología lo suficientemente madura sobre todo para crear aplicaciones ios y android es donde más utiliza se utiliza flutter en desarrollo web un poquito pero mucho menos que desarrollando aplicaciones pensar que partió como una tecnología para desarrollar aplicaciones multiplataforma ios y android que pasa con el paso del tiempo pues lo abrieron a web y con el paso del tiempo lo abrieron a escritorio pero nosotros vamos a centrarnos sobre todo en la parte de desarrollo ios y android se puede seleccionar cualquiera aquí os va a dar un poquito el tutorial vale os dice requisitos la máquina que necesitáis mínima para poder correr clarer después también os dice aquí si tenéis que instalar roseta no nos vamos a parar punto por punto porque esto sería hacerlo específico para mac cuando puede que a la mitad de las personas que están viendo esto pues no le interese mac entonces vamos a tirar a grandes rasgos a qué tendríais que hacer habitualmente si lo que queréis hacer es instalar flutter en vuestra máquina nos dice por aquí que si quiere instalar flutter para desarrollar aplicaciones ios pues os recomienda tener xcode y tener coco pods básicamente porque xcode es el líder oficial de apple para desarrollar aplicaciones para ios en cambio si nos vamos para android seguro que nos recomienda tener android estudio vale porque es el líder oficial para crear aplicaciones android lo que vamos a hacer ahora con flutter es reunir toda no sé estas herramientas en una para poder desarrollar una sola aplicación vale nos dice venga puedes instalar el sdk y esto a mí me parece bastante curioso porque también estabais preguntando y bryce y con qué vamos a desarrollar vamos a desarrollar con xcode con android studio que son los ideas de desarrollo mobile nativo no mirar nos recomienda que lo hagamos directamente con vs code tienen un soporte muy amplio y directamente se están esforzando en que vs code sea verdaderamente el entorno predefinido para desarrollar aplicaciones con flutter podemos desarrollar flutter con android studio también podemos no hay ningún problema android studios intelij adaptado a android y tiene su plugin para crear aplicaciones con flutter ok entonces como pero tampoco para no liaros y para que no tengáis que instalar muchas cosas porque seguramente si habéis programado algo ya tenéis vs code ya tenéis visual studio code pues sin más yo me voy a venir aquí a la terminal vale ya tenía una carpeta en el escritorio la veis por aquí que se llama flutter sin más y voy a abrir vs code ok en esta carpeta para que veáis que partimos aquí sin nada ok vamos aquí simplemente con el proyecto vs code y vamos a seguir lo que nos va diciendo nos da dos opciones si tenemos vs code nos dice que en realidad ya podemos ejecutar la paleta de comandos comand shift p básicamente esto no es un tutorial de vs code y aquí nos dice que podemos acabar creando un nuevo proyecto de flutter y nos dice aquí hey y qué quieres crear una aplicación una aplicación vacía el esqueleto con un list view un módulo un package bueno yo voy a crear una aplicación pues sin más vacía y nos dice hey y dónde la quieres crear aquí y cómo le quieres llamar yo le voy a llamar hello flutter sin más qué pasa si no tuvierais ya instalado el plugin de flutter o lo que fuera os diría de instalar flutter así que creo que es una buena opción hacerlo con vs code primero porque es el editor de código más utilizado del mundo y segundo porque ya está adaptado como editor principal para trabajar con proyectos de flutter si nos vamos a los plugins a las extensiones veis que yo por aquí tengo una extensión de dart y una extensión de flutter esto os lo instalaría en caso de que no lo tuvierais vale eso por un lado que nos dice también el tutorial que oye si no lo queremos hacer de esta manera nos dice hey favor así ya podrías instalar flutter desde vs code pero si no por supuesto tienes un binario para descargarlo para instalarlo para crear el pad dentro de tu operativo y que se detecte y lo puedas empezar a utilizar ok incluso aquí nos dice hey y si quieres utilizar android studio también te cuenta aquí lo que tienes que hacer ya digo esto no es importante porque va a variar ligeramente de cuál es el editor que queréis utilizar cuál es el sistema operativo en el que os encontréis pero básicamente es seguir lo que nos está diciendo el tutorial que se resume si no os queréis complicar mucho en visual studio code paleta de comandos crear un nuevo proyecto de flutter y ya os va a guiar la manera en el momento que ya tenéis todo esto porque os va a decir hey y tienes que tener también instalado android studio si quieres desarrollar aplicaciones android o el emulador de android para poder ejecutar las aplicaciones y si quieres ejecutar aplicaciones ios pues seguramente tienes que tener las developer tools de xcode para poder levantar el simulador el emulador de ios que nos dice que en el momento que tú ya tengas todo que te vayas a la terminal voy a venir por aquí voy a entrar ya a la carpeta tampoco es que importe mucho y que corramos esta directiva que nos dice flutter doctor esto va a escanear todo nuestro sistema y nos va a decir si de verdad ya estamos cumpliendo los requisitos para poder empezar a desarrollar con flutter fijaos lo que me dice bueno pues tienes flutter 319 6 en esta versión de mac os bla 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 perfecto y todos estos checks que nos dice hey tienes preparado para desarrollar android tienes preparado para desarrollar xcode ios tienes chrome también preparado flutter puede desarrollar aplicaciones para web y aquí veis los diferentes editores que yo tengo en los que podría acabar desarrollando y que ya están preparados nos dice android studio lo tienes preparado intel y j lo tienes preparado y yo tengo dos vs code tengo vs code normal y tengo el insider que es como la beta de vs code y me dice que ok y que hay dos dispositivos pues ya por aquí preparados ok tengo recursos de red y me dice pues mira no tienes problemas todo checks si veis que falla alguno por favor revisar el tutorial porque aquí os va a estar diciendo hey y si tú quieres desarrollar por ejemplo para ios te va a decir ok qué es lo que tienes que hacer pues fíjate tienes que tener instalado todo si te falta flutter pues por favor instálalo si te falta cualquier herramienta de code por favor instálalo si tienes que aceptar la licencia te dice por aquí hey acepta la licencia para que puedas desarrollar qué pasa que yo en mi caso como ya desarrollo para ios y android por separado en realidad yo ya tengo todo el ecosistema preparado porque yo ya tengo mi ordenador preparado para correr tanto ios como android ok algo también muy importante y necesito para desarrollar ios un mac lo bueno es que tú con flutter vas a poder desarrollar una única aplicación que va a pasar que tú si tienes windows o si tienes linux no vas a poder ejecutar la aplicación en ios pero inicialmente la aplicación que tú estás programando sí que va a funcionar en lo único que necesitarías es compilarla desde un mac y ya la podría subir pero en realidad si de verdad tu aplicación es verdaderamente multiplataforma no tienes que tener problemas de hecho muchas veces hasta desarrollamos y mucha gente yo he visto probando en web aunque esté desarrollando para mobile que le es más fácil porque tiene chrome y porque tiene las developer tools de chrome y de flutter y le es más fácil hacer debug inspeccionar revisar que igual arrancando el simulador de android el emulador de ios o lo que sea vale entonces bueno que tampoco os preocupe porque digamos que la instalación va a ser muy parecida a la hora de seguir todo ese flujo vale vamos por aquí yo ya tengo el proyecto lo habéis visto antes cuando yo he sacado la paleta de comandos y le he dado que quiero crear un nuevo proyecto vale pues ya tengo un proyecto fijaos tengo una carpeta android una carpeta ios una carpeta linux una carpeta mac os una carpeta web una carpeta windows qué significa esto aquí es donde tengo los ficheros propios de cada sistema operativo qué pasa si yo quisiera arrancar en xcode mi proyecto pues aquí en realidad es donde yo tengo el proyecto de xcode y si yo quisiera correrlo como un proyecto puramente android studio pues aquí lo tenemos y si yo quisiera mira que hasta tenemos gradle tenemos aquí un poquito todo el linux aquí lo tienes en web aquí lo tienes fíjate un html no sé qué en mac os aquí lo tienes es decir es una verdadera multiplataforma yo he creado un proyecto y en realidad me lo ha metido directamente para cada uno de los sistemas operativos donde va a correr inicialmente este problema este proyecto pero la magia está en que lo importante lo tenemos el lib tenemos un único fichero que dice aquí main punto dart es decir un fichero en dart en el lenguaje de programación con el que tenemos que programar flutter y aquí vemos que este es el código vemos un hello world yo es lo que veo así más rápido echándole un ojo entonces entendemos que hemos creado una aplicación que crea un texto que nos dice hello world vamos a ir con calma porque aquí vemos mucho código y no tenemos por qué entender absolutamente nada así que vamos a seguir con el tutorial yo si me vengo por aquí vamos a tener una parte que me dice hey tu primera aplicación vamos a seguir un tutorial esto es un primeros pasos así que vamos a ver cómo nos cuenta la propia gente de flutter cómo tenemos que comenzar a aprender a manejar este framework así que me dice code lab que es un code lab para la gente que no tenga ni idea los que de labs es una plataforma de google donde hay diferentes tutoriales oficiales para aprender un montón de tecnologías aquí ya me va a llevar directamente a este code lab de hecho el code lab buenas noticias lo tenemos en español ok así que no hay ningún problema si queréis hacer también este tutorial en español y lo que vamos a acabar creando por aquí este es un tutorial que nos va a acabar explicando pues todos los fundamentos y que vamos a acabar creando una pequeña aplicación así que si os parece bien yo simplemente voy a ir tirando un poquito para adelante lo vamos a ir reproduciendo y vamos a ir entendiendo cómo funciona cómo funciona flutter ok así que bueno flutter kit es una herramienta esto es un poco la explicación que entiendo que yo os di al principio también tenéis un tutorial de youtube donde os cuentan cómo va todo esto pero esta parte parece que ya la tenemos nos dice cómo configurar flutter también podemos hacerlo por aquí pues mira súper rápido pues para adelante en un segmento de desarrollo donde lo queremos hacer pues para adelante también instalar el sdk también hemos visto cómo hacer eso cómo crear un proyecto también lo hemos visto veis lo que sale por aquí nos dice hey hasta este tutorial es con visual studio code así que joder no está mal aquí nos dice también cómo crear un proyecto ahora vas a crear una aplicación y ahora reemplazarás el contenido de tres archivos y nos dice por aquí que podríamos acabar creando este fichero y tal porque en este caso un poco lo que nos está especificando lo que yo creo que nos quiere decir este tutorial es que aquí nos dice vale tú tienes estas especificaciones esta es la propia configuración nos dice mira estas son las dependencias para test lsdk el entorno que tienes pues bueno está utilizando entiendo que lo último vale y nos dice hey para asegurar que todo lo que vamos a hacer funciona por favor puedes venir por aquí y puedes copiar y pegar esto nos está diciendo para que de verdad el tutorial funcione o por lo menos no tengamos problemas al seguir el tutorial no pasa nada es decir yo puedo venir por aquí lo voy a pegar desde aquí porque decía en nuestro caso ya le teníamos el nombre dice bueno y nos dice que lo podemos eliminar si lo que queremos hacer es publicar un punto no importa en realidad aquí nos dice simplemente para por favor utiliza estas dependencias utiliza aquí un poquito todo lo que yo te digo para que así no tengas problemas dice si le asignaste un nombre distinto a name era debes cambiar la primera línea en consecuencia que esto es lo que hemos visto por aquí yo ya le tenía un nombre así que tiramos para adelante vale a continuación abre otro archivo de configuración dice análisis options ok pues voy a venir por aquí y tiene otro archivo de configuración y en este archivo de configuración veis que lo único que está haciendo es modificar el linter el linter es la herramienta que nosotros tenemos que es capaz de revisar nuestro código para darnos avisos ok así que pues bueno nos dice cambia el linter ya está no hay ningún problema nos dice aquí que nos va pues bueno hacer una pequeña reconfiguración para que entiendo que se adapte a ciertos estándares que tiene dart que dice por aquí pues bueno oye constructores inmutables pues que no nos salte el aviso que use una key en el widget con los constructores pues que tampoco nos salte un aviso bueno nos avisa de cositas que deberíamos modificar dice en este archivo se determina cuán estricto debe ser flower a la hora de analizar tu código vale dice por último abre el archivo main.dart que se encuentra en el directorio lib y aquí es donde teóricamente ya tenemos nuestro código este es el propio código de la aplicación y se reemplaza el contenido por el archivo siguiente vale así que bueno le hacemos caso le hacemos caso vengo por aquí ya tiene como unos imports y nos va a contar un poquito más yo creo que siempre podemos empezar a leer mira tenemos en package english words después tenemos flutter con material que es material nosotros vamos a poder crear aplicaciones multipletaforma esto quiere decir que se nos va a adaptar a cierto look and feel dependiendo del sistema operativo donde nosotros lo ejecutemos y según la librería que nosotros utilicemos también pero por defecto esto es un producto de google google sabéis que tiene su propio sistema de diseño que se llama material design pues bueno en material punto ello tenéis todo lo referente a material design que seguramente es el look and feel a que estáis acostumbrados cuando abrís una aplicación android ok así que si queréis saber un poquito más lo tenéis por aquí y después también tenemos algo que es un provider ya nos ha contado este código vale que nos dice estas 50 líneas de código son la totalidad de tu app hasta el momento este code app te estará llevando rápidamente hacia el punto que comenzarás a cambiar la aplicación de forma interactiva vale ahora nos dice que en esta nueva lección lo que ya vamos a hacer es ejecutar nos dice en este caso agrega un botón next para generar una nueva vinculación de palabras dice en dart asegúrate de que hayas seleccionado el dispositivo de destino dice vale simplemente tienes que aquí utilizar el play que tienes por esta parte y nos dice esto vale así que vamos a ver ahora qué pasa si nosotros queremos empezar a ejecutar nuestra aplicación dice vamos aquí asegúrate que haya seleccionado el dispositivo de destino así que sin más yo lo primero que voy a hacer aquí es abrir la paleta de comandos y veis aquí cosas que nos dice lanzar el emulador nos dice por aquí ojo o directamente nos podemos ir al play dice y que hacemos estar de bagging o rank code si yo hago rank code esto va a ejecutar mi proyecto no lo va a ejecutar por defecto quien sabe no inicialmente si yo no recuerdo mal esto no nos servía para ejecutar el proyecto ya veis que por aquí ha fallado también nos dice que podemos seleccionar lo veis aquí aquí pinchando abajo perdón veis aquí mac os darwin si yo pincho aquí se nos hable lo siguiente recordáis que cuando pasamos el flower doctor nos decía hey tienes estos dos dispositivos disponibles para ejecutar flutter y cuáles sean los dos dispositivos mac os es decir como una aplicación de escritorio y como una web ahora aquí nosotros ya podríamos seleccionar pues dónde queremos que corra queremos que corra como una aplicación de escritorio creemos que corra como una web mira yo la voy a correr como una web porque creo que es un entorno de trabajo al que estamos acostumbrados más fácilmente así que yo sin más le voy a decir no mira yo quiero correrlo como una web y ya está y entonces he seleccionado que lo que tengo aquí abajo ahora ya veis es chrome ahí lo tenemos chrome ok ya he seleccionado chrome y ahora lo que quiero hacer es correr mi app así que le voy a dar a start debugging la voy a ejecutar en modo debug veis que esto se empieza a lanzar y me dice flutter launching la primera vez siempre va a tardar mucho más la aplicación se tiene que acabar compilando etcétera también dentro de caos bueno pero lo voy a quitar por aquí aún no quiero que lo veáis aquí yo porque lo tengo con muchos aumentos para que lo leáis bien pero si tenéis el plugin de flutter dentro la extensión de flutter dentro de vs code veis que incluso ya hasta me pinta cómo tenemos toda esa jerarquía de componentes etcétera pues si queremos tener pues otro tipo de visualización veis también los devices tenemos chrome tenemos mac os por si queremos ver la lista de dispositivos donde podemos estar ejecutando aquí lo podemos cambiar ya directamente lo que yo cambio aquí se ve reflejado aquí abajo y digo no no yo quiero ejecutarlo en chrome ok y tachán se me abre chrome con mi aplicación y me dice por aquí a random idea foot jump vale lo que tú quieras otra cosa muy importante por aquí se nos ha abierto lo siguiente que es una barrita de ejecución de flutter veis aquí tenemos un play para pasar el proyecto si estuviéramos haciendo debug desplazarnos por los puntos de ruptura tenemos el hold reload tenemos el restart de la aplicación tenemos la posibilidad de detener la aplicación que está corriendo en este caso en el explorador y tenemos unas de tools por si queremos inspeccionar algo por si queremos revisar cualquier cosa ya de funcionamiento interno de nuestra aplicación en flutter veis lo que ha pasado por aquí que como la estamos ejecutando en el explorador se nos ha arrancado aquí en una ip local aquí lo veis en el puerto 62 179 porque sí y que accedemos a esta url y teóricamente es donde está nuestra app ok porque estamos corriendo en una web y ahora vamos a irnos al código que hemos visto dice random idea un text esto es lo que salía app state dice ok tenemos el contexto y en el app state me dice current tenemos el current y entiendo que este word pair forma parte de la librería english words es una librería que entiendo que es capaz de generar palabras en inglés de manera aleatoria con lo cual sí pues no lo sé voy a cambiar este texto y voy a poner una idea aleatoria lo voy a guardar salta el hot reload y vemos esto una idea aleatoria ya aparece ese nuevo texto que yo he cambiado y vemos que tiene otra palabra y no sé veis yo ahora estoy haciendo un refresco del explorador y cada vez que lo refresco me aparece una nueva palabra vale vamos a intentar entender un poquito la sintaxis sin volvernos muy locos pero simplemente para que entendamos que nosotros tenemos un main que hace correr la aplicación principal que es my app aquí tenemos una clase que nos dice que bueno que tiene un widget aquí entra algo muy importante que es un widget todo en flutter es un widget que significa que cada uno de los componentes gráficos que utilizamos es un widget y aquí nos dice que está creando un widget sin estado ok es decir no necesita guardar un estado se está repintando de manera estática cada una de las veces ok fantástico y esto lo que hace es vale inicialízate y yo ya tengo aquí mi aplicación pues bueno que tenemos el widget este es el general que va a ser capaz de crear nuestra aplicación tenemos el contexto de la aplicación tenemos un widget que es el build entiendo que es el primero necesario para empezar aquí correr toda la aplicación que tenemos pues un provider que más tenemos la aplicación el estado que veíamos por aquí creamos una materia live up que eso es lo que nos va a dar el look and feel y después ya vemos el titer name it up entiendo que esto es el título en este caso del explorador vale venimos por aquí y yo le digo hola flutter y supongo que me va a cambiar pues el nombre de mi aplicación pues aquí la tenemos nos dice hey usa material 3 ya el último la última versión de material si dice y qué color pues bueno dice el esquema me dice usa el esquema naranja bueno de momento nosotros como lo tenemos así sin nada pues no vemos gran cosa y ya lo último que vemos es vale y cuál es la home en realidad pues este my home page aquí es donde ya estamos picando la interfaz gráfica como tal tenemos un scaffold un scaffold es una estructura de página básicamente tenemos una estructura en columna que yo ahora vengo por aquí me vuelvo loco y si le digo que quiero pintar una row me ha pintado una fila en vez de una columna bueno ya sabéis esto es lo que va a significar un widget básicamente diferentes componentes todos los componentes tienen que tener un padre y pueden tener hijos cuál es el padre de column scaffold cuál es el hijo de column pues mira tenemos un array pensar que esto es dart estamos programando en dart pues tenemos un array una estructura que en este caso va a tener dos elementos un primer elemento que es un texto que dice una idea aleatoria y un segundo elemento que es una palabra random pues para adelante perfecto queremos empezar a entender qué es esto de los widgets vamos a ir a la documentación y voy a buscar widget widget catalog vale aquí lo veis en widget catalog va a estar todos los componentes visuales que nosotros podríamos acabar utilizando bueno me voy a los basic por aquí dices vale pues tienes una bar una columna un container un botón hasta el logo de flutter como un widget un image un texto bueno pues ok y aquí dentro de cada uno pues vamos a ver pues la definición el api la estructura básicamente la documentación de cada uno de estos elementos por supuesto esto es algo que estudiar poquito a poco y que en mi app quiero pintar un icono a vale pues tengo que utilizar este elemento a que tengo unas columnas a bueno igual lo que yo quiero es imágenes a mira esto los tengo por aquí pero igual lo que necesito es pintar inputs a vale pues un auto completado un formulario un fil etcétera que más tengo la jauts para poder colocar los elementos gráficos en mi pantalla pues un center un constrain ed un container aquí vemos componentes y componentes y componentes tenemos textos etcétera un texto rico un texto normal un texto con un estilo por defecto esto ya sabéis pensar que esto tiene su librería gráfica esto es algo que hay que ir estudiando poquito a poco y esto es algo que es imposible hacerlo muy rápidamente pero que se entiende que lo importante es sobre todo tener presente que todos son widgets que los widgets son estos elementos gráficos que veíamos por aquí ok seguimos a ver qué nos cuenta nos decía que bueno que teníamos que ser capaces de correr nuestra aplicación vale perfecto y dice aquí ya esto es lo que teníamos que aparecer fantástico dice primera recarga en caliente me dice hey porque no modificas el texto mira sin verlo en el tutorial ya a mí ya me dio por hacerlo y ya vemos cómo nos sale por aquí y a continuación nos dice hey que también cambia la palabra que se está generando de manera automática muy bien ok cómo agregar un botón nos dice aquí ostras dice vale y si yo quiero agregar un botón y me dice bueno pues tienes una propiedad que se llama elevated button ok así que yo me voy a venir por aquí dice ok dentro de el scaffold tú tienes el body pero nos estaba contando en el tutorial que dice hey dentro del children dentro de los elementos que tú estás pintando aquí dentro de la columna puedes acabar creando también un elemento más que es un elevado un elevated button así que yo vengo aquí y digo elevated button me dice aquí tienes un ompres y después también tienes un hijo que le podrías acabar creando y me dice que va a ser el hijo vamos primero a quedarnos con el ompres el ompres que nos decía que teníamos aquí vale ompres un en un evento para que creéis que va a acabar haciendo el ompres el ompres lo que va a acabar detectando es cuando hacemos clic en el botón ya que estamos pintando un botón y aquí lo siguiente que nos va a decir es que le añadamos un hijo porque un hijo en este caso porque todo son widgets nosotros queremos crear un botón entonces tenemos el widget del botón pero si queremos que el botón tenga un texto que tendremos que hacer pues meterle un widget de un texto y es lo que nos dice aquí hey pues ahora créate un widget con un texto y que nos dice aquí bueno vamos a seguir el tutorial por aquello de nos dice nos dice next ok pues bueno vengo por aquí y le digo next dice que le pongamos coma porque por supuesto tiene que hacer aquí referencia un poco todo esto y nos dice hey tienes un problema no sé si ha fallado vamos a ver lo siguiente no parece que no ha fallado parece que ha fallado en un momento pero después la siguiente ya ha funcionado bien aquí tenemos el botón vale pues tenemos un botón que dice next sin más ya veis lo difícil que ha sido crear un botón y si yo ahora pinto next que nos dice button preset simplemente estoy haciendo un print con este texto bueno es fantástico ya tenemos nuestro primer botón que más cosas tenemos que hacer dice bueno un curso rápido de flower en cinco minutos aunque resulte divertido mirar la consola de depuración querrás que el botón haga algo más útil y nos dice bueno ok en la parte superior del archivo encontrarás el main aquí nos está explicando que tiene que tiene toda la aplicación lo que yo intenté intuir pues hace cinco minutos ahora aquí también nos lo explica para que lo tengamos en mente indica que ejecute la aplicación my app la clase my app dice los widgets son elementos que a partir de los cuales compilarás la app de flutter perfecto y ahora aquí nos dice pues bueno de qué está formado tenemos nuestra página que tiene diferentes widgets ok y ahora aquí nos explica un poquito cada una de las líneas que es lo que nosotros hemos revisado ahí de manera rápida dice primer comportamiento dice ah vale que nos dice aquí tenemos ok desplázate hasta my app state y agrega un método nos dice que agreguemos este método por aquí pues vámonos por aquí al my app state que decía que aquí podemos agregar esta función perfecto esta función que va a hacer aquí teníamos la palabra random recordáis la palabra random que seguramente vamos a acabar utilizando con este botón que hace get next es una función que en curren que tiene la palabra random lo que hace es asignarle otra nueva palabra con la librería esta de palabras random genera una nueva y dice notify listeners es decir a todos los escuchadores de nuestra aplicación lo están notificando para qué para que se repinte seguramente vale y ahora lo que nos dice es a vale cuando yo le dé al botón que hacíamos en el botón hasta el momento en nuestro botón llamamos a un print pero ahora me dice que yo podría acabar llamando al app state que es el estado de nuestra aplicación este app state que tenemos en esta clase y a la función que yo he creado que se llama get next entonces ahora cada vez que yo le dé al botón me va a generar una nueva palabra se va a notificar que nuestra aplicación de alguna forma ha cambiado y eso que supongo que va a hacer pues como nosotros tenemos en el app state guardada la palabra y ahora le hemos asignado una nueva palabra se va a repintar ok muy bien vamos a ver si esto funciona vengo por aquí tengo mi aplicación ojo primer comportamiento lo veis no next y se genera una nueva palabra pues ya sí genial vamos a siguiente vale aquí tenemos la web pero yo os he prometido que estos primeros pasos o para lo que suele utilizar flutter es para crear aplicaciones móviles y aquí sólo estamos viendo una web y si yo ahora lo que quiero hacer es ejecutar en mi aplicación en un móvil en ios en android como aplicación real pues bueno simplemente nos vamos aquí a la selección de digamos el dispositivo donde nosotros queremos correr la app que de momento nos dejaba escritorio web y vemos otras opciones me dice ostras start ios simulator start pixel 6 pro api 33 si vosotros tenéis instalado simulador de ios o simulador de android tendréis la posibilidad de elegir también arrancar cada uno de estos simuladores para ejecutar la aplicación de flutter en ellos bueno vamos a probar los dos ios y android a ver somos capaces de correr nuestra aplicación ya lo hemos visto en web ahora vamos a hacerlo en ios y después vamos a hacerlo en android le voy a decir que arranque el simulador aquí tenemos el simulador en mi caso un iphone 15 pro max porque es el último que estaba utilizando si quiero cambiar el simulador por supuesto aquí en device podemos acabar cambiando los dispositivos podemos acabar rotando lo podemos esto es el simulador de ios oficial esto no tiene nada que ver con flutter y en el momento que yo ya tengo el simulador que se supone que yo voy a poder hacer pues entiendo que si yo ahora arranco mi aplicación lo que va a acabar haciendo es instalándola en este simulador porque es el que yo tengo seleccionado en este momento antes tenía chrome como simulador como dispositivo lo de siempre la primera vez es la vez que más tarda porque bueno tiene que generar el binario y tiene que acabar instalando por aquí y si no tengo ningún emulador pues lo puedes correr como aplicación de escritorio o como web todo depende de cuáles sean tus necesidades a la hora de desarrollar una app si igual tú solo estás desarrollando una web pues no necesitas para nada android si quieres desarrollar una aplicación android o ios bueno que mínimo que tengas un simulador vale la primera vez ya veis que tarda bastante ahí está uno de los puntos de multiplataforma esto con una aplicación nativa pura esto está corriendo en el segundo dos ya aquí pero bueno por supuesto cosas buenas y cosas malas esto es lo que tenemos que entender pero aún así va a pasar la primera vez después las cosas ya van a ir muchísimo más rápido vale vamos a darle aquí un ratillo mientras se va ejecutando yo me voy a venir al tutorial ya he pasado a la siguiente parte y vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que seguir desarrollando dice bueno nuestra app pues oye tampoco es que se vea muy bien no dice estaría guay que estuviera quizás en una parte central o algo así y dice ostras extrae un widget claro un widget es un elemento gráfico que significa que ese sistema tiene creados widgets nosotros también vamos a poder crear entre comillas nuestros propios widgets nuestros propios elementos gráficos que pueden ser pues la reunión de otros widgets más y aquí estamos como se ve pues terrible no pues bueno lo vemos aquí arriba porque ya sabéis uno de los principios de flutter es que la manera en la que tiene de pintar las aplicaciones es en un canvas es en un lienzo claro nosotros no le teníamos ninguna alineación no le tenemos ningunos bordes que ha pasado bueno pues que nos lo ha pintado en la esquina superior izquierda igual que en el explorador bueno está bien está mal es lo que tenemos aquí de momento pues nos tiene que valer que ahora lo queremos hacer en android ya para ver todas las posibilidades me voy a venir por aquí voy a arrancar uno de mis emuladores que es un pixel 6 ahora me va a pasar lo mismo aquí tenemos el pixel 6 pixel 6 por aquí arrancado que yo ahora quiero arrancar la aplicación también por esta parte vemos que ahora tengo la posibilidad de manejar dos instalaciones una en chrome y otra en el iphone vale pues quiero arrancarlo una tercera dejarme que traiga esto por aquí y sin más pues vamos a arrancarlo ahora también en el pixel donde está el pixel por aquí le tenemos que dar pues unos segundos y ahora también se va a compilar va a acabar generando un fichero ejecutable lo va a instalar en el pixel y nos va a arrancar la aplicación lo de siempre tarda un poquito más al principio mientras pues vamos a seguir leyendo el tutorial dice extrae un widget por ahora la línea responsable de mostrar el par actual de palabras tiene el siguiente aspecto lo veamos aquí para cambiarlo por uno más complejo es una buena idea extraer esta línea vale dice ok tenemos este state tenemos el contexto y tenemos un par por ejemplo ok vale pues vamos a ir metiendo cada una de las cosas que nos dice por aquí pero antes vamos a revisarlo aquí lo tenéis pues bueno la misma jugada como no le tenemos una estructura propia de móvil que nos ha hecho esquina superior izquierda ya está pero ya habéis visto que hemos sido capaces de ejecutar en ios en android y en web el mismo código picado en dart ha sido capaz de compilarse y ejecutarse en tres sistemas operativos diferentes bueno muy bien pues vengo por aquí y vamos a empezar a hacer los cambios que nos pide la aplicación a ver que somos capaces de hacer vale nos dice que en el widget añadamos esta línea ok vale en el momento que tenemos esta línea nos dice que ahora el texto el current nos dice ok ahora que ya tienes el estado pues ahora ya nos deja acceder a él y nos dice bueno ponlo en minúscula a slower case que entiendo qué es lo que significa esto nos vamos a nuestra aplicación dónde se va a estar recargando ahora nuestra aplicación lo que no sé es si esto ahora se va a recargar en todos los lados esta es mi idea aleatoria lo voy a cambiar va a hacer el hot reload solo en android no que aplicaciones tenemos arrancadas las tres con lo cual yo ahora me voy a chrome hice esta es mi idea aleatoria me voy a ios y me dice esta es mi idea aleatoria me voy a android y me dice esta es mi idea aleatoria ya está lo mismo con una sola ejecución y tres hot reloads diferentes para cada una de las plataformas que tenemos arrancadas ya veis que aquí la podéis seleccionar y podréis detenerla y trabajar con ellas por separado por la estructura que estamos viendo ya sin meternos mucho si aquí hay alguien que ya ha hecho desarrollo nativo puro con coldin y yepa compose o coldin multiplatform o con swift ui veis que es muy parecido tenemos componentes vamos definiendo componentes vamos anidando componentes si hay alguien por aquí del curso de reflex con python se parece o no se parece bueno básicamente es un paradigma que está utilizando ahora a nivel gráfico pues prácticamente todas las grandes tecnologías ok casi aprendido uno por lo menos a nivel de estructuración de ideas en nuestra cabeza es lo mismo vale cosas que nos dice aquí que lo hayamos cambiado vale pues bueno ya tenemos muy bien el widget de test ya no hace referencia al app state claro antes entrábamos en todo el app state pero en realidad yo con lo único que me quería quedar es con la palabra por eso pues bueno creo una variable por aquí para que sea capaz de utilizar vale muy bien ahora nos dice hey ahora despliega el menú refactor nos dice en vscode para hacer esto de dos maneras y nos dice aquí que el botón derecho en la parte superior en este caso text y selecciona refactor dice mueve el cursor hacia la parte de código que quieres refactorizar vale o nos dice en el menú refactor selecciona strat widget vale en el momento que nosotros estamos seleccionando esta parte y vemos aquí incluso cómo tendríamos que acabar seleccionando nos dice hey aquí lo tienes yo puedo acabar escribiendo lo que quiero hacer o lo que sea o simplemente dice vale y cómo lo tienes que modificar bueno aquí nos decía por varias partes esperar justo lo que era era antes del elevated button si no nos dice hey y si tú lo quieres acabar seleccionando por aquí quieres hacer un refactor quieres lo que sea pues bueno y extraer un widget lo que sea que nos contaba en este caso pues mira como quiere que le llamemos dice tienes que extraerlo a un nuevo widget y le tienes que llamar bicar así que yo vengo por aquí y me dice quieres hacer un refactor pues simplemente selecciona don refactor y me dice y qué quieres hacer pues extraerlo a un widget y cómo quieres llamar al widget bicar ok y ahora ya vemos que me ha creado un bicar pero en qué se ha quedado esto dice texto lo cambiamos por bicar y ahora parece que al parecer tenemos una clase que se llama bicar que ahora recibe el per que es justo lo que nosotros necesitábamos y qué ha pasado dice esto va a extraer un widget vámonos a nuestra aplicación y decimos uy y bicar dónde está a no claro es que bicar lo que ha hecho es crear un widget aquí lo tenemos misma estructura de widget para todo pero lo ha creado dentro del main aquí lo tenemos muy bien pues ya está dice a vale dice busca la clase bicar y el método build y dentro de ella en el menú refactor del widget text dice en su lugar significa wrap with padding vale pues nos dice aquí que tenemos esto y que podemos también acabar utilizando este padding ok donde teníamos el refactor pues tenemos por aquí dice wrap with padding lo lanzamos y que ha pasado veis que el refactor es capaz de acabar incluso agregando otros elementos un padding por aquí que será un padding un widget vale pues perfecto que ha hecho el padding bueno algo de web sabemos no que ha hecho sin más simplemente agregar un padding un padding que yo sin tener idea de flutter lo que entiendo es lo siguiente que ha añadido pues lo que sea 8 unidades pues no lo sé de p de pixel de lo que sea que esté tratando él a este texto como añadimos un padding agregando widgets esto ya lo vimos antes teníamos el scaffold el scaffold tenía una columna la columna tenía textos después le metió un botón pues seguimos agregando que queremos que sea el padre de nuestro texto el padding para que guarde una separación si yo ahora me voy a mi app vamos aquí lo guardamos hot reload ojo aquí tenemos el padding claro nuestro elemento nuestro back coast ha dejado un padding alrededor en todos los insets entiendo que yo ahora aquí sin tener ni idea all tendría un top no o tendría un botón no bueno entonces entiendo que esto lo tiene que hacer para todos bueno y si yo quisiera hacerlo solo para alguno en concreto only a mira en este only tendríamos left top right y bottom entonces si quisiéramos agregarlo a alguno en concreto yo podría utilizar este constructor y ya decirle pues bueno igual sólo quiero meterlo al top y le quiero meter al top 20 esto estoy programando sobre la marcha aquí tenéis sólo ha dejado el margen al top de 20 simplemente utilizándolo de manera pues yo creo que manera pues bastante intuitiva sigamos 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 más cosas que tenemos que hacer vale aquí tenemos el refactor aumenta del 20 nos dice que lo pasemos del 8 que lo pasemos al 20 y aquí tenemos pues ahora distancia a 20 todo perfecto tratata a continuación avancemos al nivel superior coloca el cursor en el widget de padding despliega el menú refactor es decir que vamos a seguir haciendo más refactores y le podemos decir que en realidad este padding lo queremos acabar convirtiendo en una card vengo por aquí y me dice pues que crees una card y yo aquí no veo nada para crear una card dice widget pero y si yo vengo por aquí le digo vale haz un wrap en otro widget y este widget yo quiero que sea una card seguimos tirando millas a mira ahora ya tiene pinta de card ok pues seguimos para adelante aquí lo tenéis es una card que ahora contiene un padding que es la el padding contiene un texto aquí lo veis tema y estilo nos dice primero que en el widget principal en el del contexto que nos quedemos con el tema es perfecto widget principal del contexto donde está como se llamaba vale a vale donde está la card vale vale el tema a este nivel es decir que nosotros nos quedemos en esta parte justo cuando estamos creando la card que nosotros nos quedemos con el tema porque porque ahora nosotros este tema lo veis aquí ahora se lo vamos a asignar a la card le vamos a decir hey cuál es el tema que nosotros estamos utilizando en este contexto pues ahora a la card sólo le teníamos un child digo no no ahora métele también el tema y esto va a ser suficiente para que yo me venga por aquí y cuál era el tema lo vimos antes dice el tema el esquema de color era este naranja aquí bueno el que se ha seleccionado y ahora le estoy indicando que en realidad se usa también este tema vale seguimos por aquí aquí tenemos las modificaciones vale aquí podríamos acabar modificando el tema y me dice el temas pues vamos a ponerlo más mueble de blue dice pues tienes este el color azul del material pues aquí ya lo tenemos en azul bueno perfecto seguimos para adelante textim nos dice a vale quieto ahí porque en realidad tú tienes el tema general pero veis aquí lo que nos dice que simplemente nosotros tenemos una asignación del tema para crear un estilo bueno me vengo aquí al tema que yo ya tenía creado y me dice ahora crea este estilo vale y ahora este estilo se lo voy a acabar metiendo al texto entonces ya vemos que esto seguramente sean propiedades que podemos acabar modificando en todos los widgets a nivel de colores a nivel de estilos le vamos a meter este estilo que acabamos de definir aquí rápidamente y ya vemos que ahora pues este es el estilo el estilo que es venga del tema de los textos pues que sea el display medium para que se vea con un tamaño concreto y el color que quiero que utilices que sea el mismo color del tema por eso ahora se ve más grande y por eso se ve utilizando el propio esquema de colores el azul este que decíamos antes vale pues para adelante seguimos ok aquí nos explica todo lo que hemos conseguido con los cambios lo veis por aquí y la app debería tener este aspecto bueno yo lo he dejado en azul tampoco nos preocupemos vale si quieres puedes hacer más cambios en la tarjeta aquí encontrarás alguna idea alguna idea dice bueno copy with te permite cambiar mucho el estilo también podemos utilizar el elevation para modificar pues bueno ese efecto de elevación de la carta también nos habla de mejorar la accesibilidad bueno pues un montón de cosas que nosotros podríamos acabar cambiando fijaos todo lo que nos dice bueno dice ostras semantic label a vale es decir que ahora nosotros lo que vamos a hacer en este texto es modificarlo este child que veíamos con el texto lo veis aquí era como venga nosotros sólo teníamos esta parte ahora le vamos a meter una parte más ya veis cada propiedad pues separada por comas estas dos ya la teníamos y ahora lo que vamos a añadirle de manera extra es esta propiedad semantic label porque porque nosotros teníamos un par de palabras y ahora me dice que en realidad el texto ya va a ser las dos palabras que nosotros estábamos sacando del auto generador de palabras que significa un semantic label pues no sabemos muy bien lo que es vamos a buscar qué significa pero tiene varias herramientas para lograr accesibilidad incluidas las pruebas automáticas y el widget de semantics ok es decir nos está seteando una propiedad asociada a la usabilidad entiendo para que el usuario sea capaz pues de realizar una lectura avanzada de esta propiedad a nivel pues bueno a nivel de usabilidad no vamos a ver por aquí una usa la propiedad semantic label para anular el contenido visual del widget de texto con un contenido semántico que es más apropiado para los lectores de pantalla vale en realidad nos está diciendo hey tú a nivel visual vas ver la palabra que nosotros le estábamos metiendo esto que veíamos aquí ya lo teníamos antes pero hazlo el case pero para la gente por ejemplo que tenga dificultades de visión y lo tenga que y tengo un lector de pantallas un lector de texto de pantallas pues en realidad lo que le va a leer es esto en realidad esta pareja de palabras separada para que entiendo pues sea más no sé más entendible valga la redundancia vale central yuai ya era hora tenemos la card esto ya lo teníamos antes y vemos esto claro que la column seguimos con nuestros elementos teníamos la columna que es donde pintábamos todo pero la column también nos permite una propiedad main axis alignment es decir ah vale selección a me cual quieres que sea la alineación de la columna dice pues mira la alineación de la columna quiero que sea al centro ya veis end space around between start etcétera digo no vete al centro ya lo tenemos en el centro ajá fijaos lo fácil que ha sido centrarlo con respecto al contenedor como aquí no tenemos más elementos pues se ha centrado con respecto a todo lo que tiene vale bueno entendido más cosas porque ahora me gustaría a mí que me lo centrará también en el otro eje dice centrar elemento pues en el eje vertical perfecto vale ojo el inspector vamos a esto dice los elementos secundarios ya están centrados en el eje pero no está centrado en el scaffold lo podemos ver en el widget utilizando el widget inspector que es el widget inspector es este elemento que vimos por aquí vale dice y dónde quieres utilizar el widget inspector pues mira quiero utilizarlo en la web ok dónde lo quieres utilizar fijaos la app esta era nuestra app veis scaffold column aquí tenemos la ley bol aquí tenemos la picard y así tenemos una forma de ver cómo cada uno de nuestros elementos en realidad está pintando veis que tenemos estoy yo delante pero se intuye sin pararnos mucho cómo tenemos la jerarquía de todos los elementos y cómo en realidad estos elementos se están distribuyendo con respecto a sus padres a sus contenedores etcétera aquí lo podríamos acabar revisando incluso hasta creo que nos lo deja modificar aquí en caliente parece pues si queremos hacer pues bueno alguna revisión rápida de cómo podríamos ir modificando lo vale perfecto ya veis una cosita más que tenemos por aquí que es utilizar estas tools para poder revisar si tenemos algún problema a la hora de posicionar estos elementos vale sigamos quiero hacer más cosas aquí nos lo dice a ver a vale que extraiga todo esto y nos dice que rap we center ok y es decir que yo podría lanzar un refactor aquí y que el propio refactor en realidad podría ser un elemento que lo centre decir tenemos un elemento que nos hace el centrado de deep no entiendo que en este caso en el otro eje así que yo supongo que si ahora vengo por aquí al centro ya en el centro eje x eje y de toda la pantalla me vengo a la aplicación android centradísimo me vengo a la aplicación ios centradísimo magia vale seguimos más cosillas que nos dice por aquí vale si lo deseas también puedes hacer algunos ajustes dice puedes quitar el widget es que se encuentra en el vicar nos dice por aquí a ver tenemos el vicar y la app tiene el siguiente aspecto vale es decir que directamente nos pide que quitemos el texto dice también puedes agregar el widget 6 set box vale pues vamos a ver un poco lo que nos dice que hagamos aquí el vicar nos dice que quitemos este texto que era así como un poco random y ahora nos dice que metamos el 6 set box que esto entiendo que es una caja ya a secas vale 6 set box con una altura de 10 en nuestra vicar que es este texto vale es decir está creando una caja con un tamaño fijo con alto y ancho de 10 se acabó esto es lo que está haciendo este 6 set box no es que esté haciendo nada raro de momento sólo tenemos esto es un espacio y aquí lo vemos tenemos esta caja entiendo que si yo ahora vengo por aquí y le pongo 100 me lo va a separar más porque aquí aunque no lo veamos hay una caja que más propiedades tiene esto vale es decir sólo tiene altura y anchura vale perfecto ya está lo vamos a dejar en 10 que es como nos lo estaba indicando inicialmente pues sigamos vamos por aquí y tiene que quedar de esta forma perfecto pues seguimos hacia adelante que más cosas vemos por aquí la ya funciona en ocasiones también nos brinda interesantes pares de palabras pero cuando el usuario hace clic en next cada palabra desaparece para siempre ostras eso no lo hemos visto next y tenemos perfecto si desaparece para siempre y nos genera otra de manera aleatoria ok dice pero sería mejor tener una forma de recordar las mejores sugerencias y nos dice venga haz aquí algunas modificaciones dice que nos vayamos por aquí y que creemos una variable que en finalidad es esta palabra un array de palabras donde vamos a guardar las favoritas vale pues vamos a pillarnos este código que lo tenemos después del next en la parte donde estábamos guardando el estado vamos a verlo muy rápido tenemos el listado de favoritas y un toque el favorito que básicamente lo que hace es esto si está en favoritos la elimina y si no la añade ya tenemos la posibilidad de si yo he guardado una palabra en favoritos se va a añadir a un listado esto simplemente es lógica en darte esto no tiene que ver absolutamente nada con flutter quitando notify listener que ya sabéis que lo llamamos para decirle a nuestra página web a nuestra aplicación a lo que sea que es oye hay cambios repíntate o haz lo que tengas que hacer vale así que vamos a seguir por aquí ya tenemos estos cambios aquí nos explica un poco todo y nos dice hey crea otro botón no agrega el botón dice pues crea otro botón pero ahora mismo crea primero una fila es decir que yo puedo venir por aquí a mi botón y le puedo indicar hey haz un refactor y haz un refactor y ahora colócalo en una fila y yo ahora lo que entiendo es que este elevated button que vemos aquí si yo ahora lo duplico ahora tenemos un array de elementos y yo ahora en mi web lo que voy a tener son dos botoncitos por aquí ok vamos a ver qué más cosas nos manda crear tenemos la row dice vale esto le indica la row que no debe ocupar todo el espacio horizontal es decir main axis me dice hey fila en realidad ocupa lo mínimo que puedas ocupar y esto que supongo que me va a hacer pues ya como me dice lo mínimo y lo estábamos centrando pues aquí lo tenemos estaría guay que dejara una separación entre ambos botones aquí ya teníamos un botón y ahora nos dice que añadamos otro botón aquí lo veis tenemos otro botón más perfecto vale pues ahora nos dice añade otro botón pero que en realidad ahora este botón sí que va a tener un icono que nos dice por aquí icon elevated button nos dice hey no crees un elevated button normal crea un elevated button punto icon esto entiendo que ahora nos va a crear un botón pero con las capacidades de añadirle aparte un icono que nos decía por aquí ahora le puedo meter el icon y el icon tengo aquí icon y cuál es el icono porque aquí se nos está pasando un icon pero yo no tengo aún el icon dónde está el icono veis aquí que yo tengo un icono que es capaz de generar una lógica fijaos que nosotros podemos hacer el retorno para toda la parte gráfica pero que yo en mi clase le puedo ir metiendo lógica de dar junto con los propios elementos cuál es la lógica que yo voy a poner por aquí definir un icono y nos dice en la data que nosotros teníamos en los favoritos que hemos añadido si contiene la palabra mete el icono de favorito y si no mete el icono que tiene el favorito el corazón sin sin pintar y entonces digamos que lo que hace es cada vez que notificamos a la aplicación revisa si esa palabra está en el listado o no y nos pinta el icono correcto en este caso esto que veíamos por aquí este icon y aquí no se le llama child se le llama label vale ya lleva directamente la etiqueta y aquí le tendríamos que llamar lo vamos a poner en español no siguiente y aquí le voy a llamar pues bueno like me gusta voy a poner esto vamos a ver nuestra web que tenemos aquí botón me gusta botón siguiente perfecto pero nos faltaba como un espacio entre ambos ya sabemos meter el espacio era esto que vimos antes como era box que size box size box y sin más le voy a decir que tenga una altura de 10 un poco para que guarde esa relación todos los elementos separados por coma no una altura perdón una anchura en este caso porque los quiero separar en la fila y lo vemos así estaría guay tener algún elemento que fuera capaz de conservar de manera uniforme todos esos espacios sin crearlos a mano da igual seguimos que va a pasar ahora aquí uy le doy al botón me gusta y que está haciendo pues en realidad está pasando porque porque yo estoy llamando la misma operación que tendría que hacer como se llamaba toggle favorito vale es decir que cuando yo lo seleccione que nos hacía esta operación esta operación decía ey array de favoritos contienes esta palabra elimina la no la tienes métela como favoritos veis botoncito de me gusta entonces yo ahora podría pasar a siguiente y entiendo que si en algún momento esta se repite nos tendría que aparecer el botón ahora nos faltaría tener la posibilidad de ver cuáles son todas las palabras que hemos metido en favorito bueno vamos a seguir para adelante no a ver qué nos dice el tutorial sigamos sigamos aquí lo vemos hasta aquí esta lógica vamos aquí agrego un riel de navegación stateful widget vale aquí entendemos ahora sí que necesitamos algo con estado dice la mayoría de las apps no puede incluir todo su contenido en una única pantalla esta app particular probablemente podría pero por motivos didácticos crearás una pantalla independiente ok y me dice hey hay dos más por aquí y dice my home page bórralo y reemplázalo por el siguiente código pues venga y vemos generator page esto entiendo que más o menos va a ser lo que nosotros ya teníamos selecciona todo lo que esté en my home page y sustituyelo perdón por este código vamos a ver que era my home page es lo que hemos creado aquí y nos dice vale pues ahora pilla todo este código que supongo que lo que va a acabar representando veis que son dos widgets que posiblemente sean como dos páginas vengo por aquí my home page y lo sustituimos nos va a cambiar los textos que ya lo teníamos puesto en español pero bueno no pasa nada vale aquí lo veis ahora tenemos esta parte vamos a verlo vamos a intentar leerlo para intentar comprender primero my home page que tenemos aquí vemos navigation rail destination entiendo que el navigation rail es el menú este lateral que pasaría la app menú lateral por aquí también bueno un riel vale el componente que tiene y este riel llama navigation real destination que es un componente que tiene el icono el de home y el de favorito pues estos dos iconos que vemos aquí nos los ha creado perfecto y nos dice que podemos seleccionarlos perfecto y ahora aquí tenemos generator page es decir básicamente ahora lo que hemos hecho es esta página de lo que teníamos antes ahora le hemos indicado que tiene una página y esta página tiene lo que ya teníamos antes simplemente hemos creado riel y hemos creado con la clase que teníamos antes ahora una genérica para poder meterle el contenido vamos a tirar millas que más cosas nos pide que hagamos vale cuando guardes vemos esto ok guille sin estado y widgets con estado nos dice hasta ahora my app state cubrió todas nuestras necesidades en términos de estado por eso todos los widgets que escribiste no tienen estado que vimos el state les eso antes no contiene ningún estado mutable propio ninguno de los widgets puede cambiarse a sí mismo perfecto pero ahora esto sí que puede cambiar vemos podrías agregar un selected index como propiedad de el my app state y funcionaría pero puedes imaginar que el estado de la app rápidamente crecería más allá de lo razonable así que lo que vamos a hacer entiendo es ahora sí que el state les lo vamos a convertir en un state full ok y parece que esto es sólo seleccionando my home page nosotros teníamos my home page y ahora con el refactor que nosotros está nosotros estábamos viendo antes nos dice vale ahora que sí que tenga estado a ver lo que nos ha hecho dice nos ha creado este state les ahora tenemos nuestra página con estado y nos dice que ahora le indiquemos el índice claro pensar que hasta este momento sólo teníamos una página ahora tenemos dos este índice lo veis aquí select index que tenemos en select index el 0 ahora le vamos a meter el índice que hemos seleccionado perfecto y ahora aquí tenemos también que modificar en el momento que seleccionamos el uno o otro en este menú lateral yo ahora tengo que venir por aquí decirle ahora 7 am set state cuál es el nuevo valor del index que nosotros le estábamos diciendo y arriba que lo vamos a guardar en un select index así que ahora este select index que vemos por aquí a que es igual al valor que el value en realidad va a ser 0 o 1 dependiendo lo veis aquí de seleccionamos uno o otro vale ahora ya veis como en realidad ya podemos cambiar entre uno u otro ya es capaz de quedarse con esta posición perfecto ha cambiado el estado sigamos índice por aquí reemplazamos por aquí veis que ahora lo modificamos ya se nos mueve pero que faltaría ahora lo que faltaría ahora es lo que nos dice aquí dice bueno tienes que colocar este código porque ahora vas a crear un widget cuando seleccione uno se verá una página cuando seleccione el otro se verá otra página veis aquí en el caso 0 vas a crear una página en el caso 1 vas a crear un placeholder que entiendo que esto de momento es nada para que veamos una página vacía vale pues esto dice coloca en la parte superior del método build tenemos el método build parte superior nos dice que hagamos esto vale y ahora entiendo que esta selección la tenemos que poner aquí veis que en el momento que nosotros seleccionamos creaba el generator page es decir siempre creaba la misma página ahora va a decir no 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 crees una página siempre vacía ahora tú ya tienes la página en el caso 0 es la página que teníamos hasta ahora y en la por aquí lo veis aquí en el caso 1 lo que tiene es un placeholder que intuyo que esto va a ser algo totalmente vacío vale así que ahora lo que le metemos es la page vamos a nuestra página oa nuestra app nos da igual ahora elemento 0 lo que ya tenemos hasta ahora elemento 1 un placeholder la página vacía pues mira lo que es un elemento que no está marcando que aquí no hay nada veis ahora ya tenemos un estado como es capaz de modificarse a sí mismo aquí vamos a tener la app true good yo me puedo mover vengo por aquí y sigue true good ok incluso con la posibilidad de mantenerla aquí con el like vale sigamos y yo supongo que ya no queda mucho vamos por aquí modificado aquí tenemos el placeholder vale como ya nos puede tomar diferencias que más vemos aquí el scaffold nos dice el navigation rail nos dice que ahora entiendo que se pueda modificar el tamaño lo que nos dice es que embebamos esto en un layout builder que entiendo que lo vamos a tener que extraer aquí tengo el scaffold y ahora vamos a meter el layout builder ahora sí ahora tenemos este builder y este builder es lo que va a acabar retornando el scaffold ok perfecto ahora tenemos el scaffold tenemos el layout builder y ahora aquí dentro es donde vamos a tener que meter ya todo lo que teníamos antes ok esto entiendo que nos vamos aquí al final y le metemos un nivel más vale y en este builder ahora que tenemos con este builder le podemos pasar el contexto y las constraints que supongo que es una referencia a los tamaños que está referenciando la pantalla para que nosotros ahora después la podamos modificar hasta un máximo de 600 nos dice por aquí así que vamos al bien es este builder no sé que me he comido por no copiarlo o a lo mejor vamos a copiarlo a le he metido aquí un vale copy pego para no liarla nos falta un nivel más nos faltaba un nivel más vale ahora sí vale que más tenemos aquí ahora tenemos el builder ahora con el builder es lo que veíamos aquí arriba que ahora con el builder nosotros ya somos capaces de indicarle una propiedad al navigation rail para que se pueda modificar y yo creo que esto igual lo vemos bien en la web fíjate ahora esto ya tiene un tamaño no está mal no ya le hemos dado un tamaño pero para eso lo que necesitamos es un builder para tener el contexto de las constraints dice el navigation rail extiende lo que tú quieras vale pero ok hasta un 600 hasta lo que tú puedas hacer ya lo veis es decir en el momento que yo me reduzco está mal porque claro va a ser menor a ese tamaño que nosotros tenemos pero en el momento que en realidad sí que somos mayores de 600 él sí que es capaz de extenderse vale me parece muy buena funcionalidad perfecto se puede extender vale que más cosas tenemos venga aquí supongo que nos lo estaba demostrando ok agrega una nueva página recuerdas el press holder no decía claro el press holder en realidad no tenía nada pues dice pues bueno vamos a crear una nueva página que dice favorit page vamos a crear una nueva página aquí tenemos una nueva página de favoritos que realidad aquí lo tenemos un padding aquí perfecto lo que nos va a hacer es acabar pintando la lista de favoritos recordáis que en un sitio guardábamos favoritos pero no teníamos la capacidad de visualizarlos como lo tenemos todo en este fichero en realidad podemos acceder muy rápido a nuestra variable favoritos así que en el momento que ahora tenemos ya una nueva página de favoritos ahora qué va a pasar con esta favoritos page vamos para adelante claro página de favoritos donde creemos que vamos a tener ahora la página de favoritos recordar yo cuando seleccionaba una opción diferente tenía la posibilidad de que fuera la opción 0 la opción 1 si yo ahora vengo por aquí le digo hey seguramente ahora ya no quiero el press holder cómo se va a ver mi propia página vengo por aquí no hay favoritos en cambio si yo ahora selecciono un par de favoritos están guardados en la lista aquí se pinta el listado lo quiero cambiar ahora le quito el favorito a este se notifica desaparece lo vemos vengo por aquí y aquí tenemos el listado veis como las páginas ahora en realidad se están comunicando porque todo está guardado en la variable favoritos genial vale aquí lo vemos y lo tenemos casi felicitaciones que bien lo hiciste que bueno vale pues mira que debes hacer a continuación experimenta un poco más y nos dice consulta este código avanzado para ver pues cómo agregar la lista como eliminarlos lo que sea fijaos sería tan fácil como ahora aquí en la lista de favoritos le metemos un botón un botón que sea capaz de eliminar y esto lo que hacemos es cargarnos los de la lista notificaríamos y también desaparecería de aquí si lo tenemos podríamos seguir avanzando todo esto como nos ha quedado en las apps aquí tenemos lo mismo en la aplicación ello es vamos a meter un par de favoritos y en la aplicación de android aquí un par de favoritos que os ha parecido rápido intuitivo tenéis un montón de o del apps más publicados por si le queréis dar más vueltas podéis hacer esa parte avanzada que nos dice aquí de que podamos meterle pues hasta los botones como tendríamos que hacerlo ok incluso estoy viendo una mejora que pone esta parte en negrita parece no y esto no lo teníamos hasta ahora veis bueno diferentes mejoras la segunda parte del par en negrita la posibilidad de que se vayan añadiendo aquí favoritos y si no la el punto de barra leer porque aquí es donde vamos a tener el resto de recursos para seguir estudiando bueno primeros pasos en una horita y algo que tal creo que bastante amigable verdad creo que bastante simple dan nuestros primeros pasos creo que por supuesto tiene mucha potencia al poder ejecutarse en cada uno de los dispositivos y por supuesto por mucho que me pese tiene seguramente la mejor mascota de un framework y un lenguaje de programación que es el pajarraco llamado dash si no me equivoco es así y